Un honor para nuestra cooperativa que viene luchando hace ya 43 años, va a cumplir este año, siempre junto al productor de acá de la zona, al productor Mapuche. Y bueno, ya con este proyecto que estamos ejecutando este año, ya van 1800 cabras criollas que por diferentes fuentes financieras estamos haciéndole llegar a los productores. Es importante recalcar el apoyo del gobierno de la provincia en esta etapa, ya que se van a beneficiar 30 familias que quedaron diezmadas por la caída de la ceniza y la sequía, y por ahí vemos que la producción de cabras criollas es una buena alternativa para el productor. Ustedes saben que después de la recuperación de los campos, producto del temporal, de las lluvias que hemos tenido y alguna nevada en la parte más alta, desde el Ministerio de Agricultura estamos llevando adelante la entrega de animales para volver a repoblar los campos, ya sea en la parte de ovejas como en la parte de caprino. Tenemos un presupuesto de 20 millones de pesos y con esta compra que estamos haciendo ahora hemos invertido 12 millones de pesos, con lo cual esto va a continuar. Hasta ahora con estas entregas de hoy hemos comprado 8.450 animales que han sido distribuidos en la primera parte prácticamente todo lo que ha sido borregas, ovejas, y ahora hemos empezado con esta compra de 900 cabras a través de la cooperativa indígena de Jacobasi, o de la región sur, y hoy hemos entregado las primeras 400 y la semana que viene van a estar llegando las próximas 500. Así que, obviamente que primero porque había pocas ovejas para comprar en la Patagonia, y segundo porque nos agarró el invierno, esta es una primera etapa, el objetivo es después de la aparición y cuando mejore el tiempo, vamos a estar haciendo otra compra para llegar a los animales que en esta primera instancia consideramos que son los necesarios. Y yo estoy agradecida porque mi hijo no tenía animales, pero ahora con esta pintita chiva que recibió, creo que él si la administra bien y las cuida va a seguir adelante, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando recibimos, nosotros que somos del campo, porque si pedimos, pedimos por cuidarlo, y yo estoy contenta y agradecida porque vino esta ayuda. Tengo un campo a 63 kilómetros de acá. ¿Y cómo consta su trabajo? Bueno, mi trabajo fue toda la vida cuidar ovejas, y tenía casi 500, y me quedaron 47. 47, bien. Y ahora con estas 30 más, ¿qué es lo que viene para usted? Y tengo 70 animales por todo ahora, y tengo el hijo que me iba a cuidar. ¿Joven? Sí, joven. Sí, joven.